Ahora, un minuto con Cristo y María Familia de Unidos por Cristo y María Hoy es miércoles 29 de diciembre Y celebramos a San Tomás Béquer, obispo y mártir Y vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, de los versículos del 22 al 35 Jesús y Simeón Cuarenta días después de que Jesús nació Sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios Así le ordenaba la ley que dio Moisés Cuando el primer niño que nace es un varón Hay que dedicárselo a Dios La ley también decía que debían presentar con ofrenda a Dios Dos pichones de paloma o dos tortora En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que obedecía a Dios y lo amaba mucho Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel El Espíritu Santo estaba sobre Simeón Y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías Que Dios le había prometido Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño Para cumplir lo que mandaba la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora Dios mío puedes dejarme morir en paz Ya cumpliste tu promesa Con mis propios ojos he visto al Salvador Al que tú enviaste y al que todos los pueblos verán Él será una luz que alumbrará a todas las naciones Y será la honra de tu pueblo Israel José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño Simeón los bendijo y le dijo María Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven Y para que otros sean castigados Él será una señal de advertencia Y muchos estarán en su contra Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno Y a ti María Eso te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón Palabra de Dios Te alabamos Señor Reflexión Es preciso ver con propios ojos La salvación que viene de parte de Dios Jesús es el portador de la salvación Que Dios ofrece a la humanidad eterna Dios ha dado su promesa definitiva a través de Jesús de Nazaret De su palabra y de su obra Es el templo de Jerusalén El escenario donde se desarrolló todo el tema de la presentación de Jesús Será en esa misma ciudad lugar donde Jesús padezca la muerte que le causa egoísmo del mundo Pero también donde experimente la resurrección Oración Jesús Te pido que me ayudes a mostrar amor a quienes me rodean Amén Radio Católica Unidos por Cristo y María Ros contribuyendo a la Falabra Amén Radio Católica Recapacidad Gras Me